Música 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 ¡Apura, apura! ¡Para mejor pareja creña, dice! ¡Llegó la hora loca! ¡Ay, tu guapaste! ¡Vamos! 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 ¡Vamoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! a conocerles a todos, pero bonitamente. Ya nos toca ponerle musiquita para que bailen los invitados, la gente que quiere bailar, disfrutar, a mover ese cuerpito, aunque se hace poquito, vamos a mover. Bienvenidos y a venir a todos los amigos invitados, la gente que acompaña a los recién casaditos esta noche, los que están tomando cerveza.